Yailin la más viral le responde a Astrid Cuevas, es de Anuel AA y madre de su hijo Pablito. Yailin le respondió de forma sutil a la vez de su pareja en historias en Instagram. La dominicana compartió una foto en la que Anuel AA besa su barriguita de embarazada y aseguró que Anuel AA es un buen padre. Tirándole una indirecta a Astrid Cuevas, recordemos que hace días Astrid Cuevas estuvo remetiendo contra Anuel AA en donde lo llamó que él era un mal padre y también que utilizaba a su hijo Pablito para marketing. Y es que Astrid apenas se dio cuenta de que Anuel AA dejó embarazada a Yailin, disparó en contra del artista y lo trató de ser un mal padre. A lo que Yailin no le gustó para nada de que Astrid estuviera remetiendo en contra de Anuel y es por eso que le estuvo respondiendo. En donde dijo, el detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró. Eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida. Dejando a Astrid como una payasa y una mentirosa ya que Yailin asegura de que Anuel AA es el mejor padre del mundo. Recordemos que la madre de la otra hija de Anuel, Melissa, también estuvo arremetiendo en contra del cantante en donde ella aseguró que Anuel AA era un mal padre por no reconocer a su hija y en varias veces la ha negado. En donde Melissa también le envía un mensaje muy fuerte a Yailin la más viral, en donde le dice, muy desocupadas tienen que ser para ponerse a inventar tantas estupideces. Busquen de Dios partida de locas sin oficio. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.